Música Hey chicos, que tal, como estáis? Hielo, viento y fuego Misión aleatoria Tenemos que sobrevivir 85 rondas 1000 en efectivo Bueno, pues un poquito chungo Un poquito chungo Porque esto que nos dan Pues la verdad que Un poquito, un poquito chungo, si Imagino que tendremos que tirar De alguna gente especial Que iba a decir yo Bueno, tenemos aquí los arbustos Vamos a poner también Unos rotodáctilos Unos rotodáctilos Y yo creo que una suricata Habría que poner una suricata Por ahí, exacto Ya sabéis que en el momento que Está andando Y cambia de ronda No nos deja No nos deja ponerla Ahora Bueno, ver ahora Con esto lo que hacemos Es evitarnos Bueno, evitarnos Habrá que poner Me imagino Muchos aprendices Con la de fuego Con el aliento del dragón Pero bueno, por lo menos el de hielo El de hielo va a poder ver camufladas Y no solo la ulti ¿Vale? Bueno Esta es una misión aleatoria Pues sobre todo Sobre todo Larga A ver A ver A ver ¿Qué más ponemos? Pues otra de hielo En el otro lado Me parece bien Además ya sabéis que esta Bueno, pues La suricata Permite Que pille Camufladas Permite que pille Camufladas Sí señor Como Dios manda Como Dios manda Bueno Muy bien Los rotodáctilos Ahí dando vueltas Y bueno Mira Le vamos a poner Parece a este Le vamos a poner ya Para pillear El aliento Del dragón El aliento Del dragón Sí señores Con lo cual Bueno Pues este ya Nos sobraría La suricata Hace su efecto Para los otros ¿Vale? Bueno Bueno Lo que todavía No tengo Muy claro Es Cuando se esconde Un rotodáctil Cuando ha matado Una serie de globos Yo creo que sí Yo creo que sí Que es cuando ha matado Una serie de globos Cuando ya no tiene Nada más que hacer Y se esconde Bueno Permafrost Por aquí abajo No hay nada La verdad que esta Misión aleatoria Chicos Os digo de verdad Que de fácil No tiene nada De fácil No tiene nada Yo os invito A pasarla La verdad Que ya veréis Porque yo esta Misión Pues la he pasado Cuando estaba Con el antiguo ET5 Con el deluxe Y Me tocó Recuerdo Que me tocó Empezarla Muchas veces Bueno Vamos a echar Aliento de dragón Pero claro El aliento de dragón Pues Cuesta Cuesta Un dinero Considerable Y ahí tenéis El fénix Invocado El ave fénix El ave que resurge De sus cenizas Chicos Acordaos Que el otro día Os Leí un poquito De La mitología Bueno Pues ponemos ahí Otro Otro maguito Si señor Otro maguito Como debe ser Para ponerle también El aliento del dragón Y este Pues vamos Camino de ello Ya empiezan aquí A venirnos Los cerámicos Los cerámicos Chicos Hoy estoy Un poquito Soso ¿Vale? Hoy estoy Un poquito Soso Y tengo Y tengo pocas Cosas Que se me Ocurra Decir Entonces Bueno Pues me vais A perdonar Pero es que Oye Cada uno Tiene Pues Sus días Sus días Y hoy Pues me toca Un día Soseras Espero Espero que Se vaya Pasando Con el Transcurso Del día Esta tarde Bueno Pues es Cuando Programaré El vídeo Este Que voy a Subir Para jugar Con vosotros Con lo cual Pues a ver Si me Animo Un poquillo Más Pero ya Os digo Que estoy Sosito Sosito Más Sosito O sea Yo de por sí Soy soso Bueno Pues hoy estoy Más Soso Todavía Ya lo sé Que parece Imposible Pero bueno Oye Esto no va Para los Tiñosos ¿Eh? Los tiñosos No pueden Andar Haciéndome Chascarrillos De esto Aquí el único Que puede hacer Chascarrillos De sí mismo Soy yo ¿Vale chicos? Imagino Que lo entenderéis Lo entenderéis A nadie le gusta Que le hagan Chascarrillos Pero Hacerse Chascarrillos De uno mismo Pues no pasa nada Ríete Conmigo No Te rías De mí O sea A todo el mundo Le molesta Que se rían De él No le molestan Que se rían Con él ¿Vale? Es una Diferencia Hombre Sutil Sutil No solo es Diferencia De léxico ¿Eh? Cambiar Un con Con O un de Es Hace que cambie Totalmente El sentido El sentido De la frase ¿Eh? Entonces Ya os digo Que a mí Que os ríais Conmigo No me importa Que os ríais De mí Si me importa Y mucho Como a todo el mundo Entonces Si alguien Se ríe de mí Voy a ir a por él Pero vamos Con Todo Mi Conocimiento Pero chicos Esto ya es que es Ley de vida O sea Ley de vida De todas formas Oye El sentido Del ridículo Bueno pues Que cada uno Lo tiene Un A un nivel ¿Vale? Pero Al final Al final Todos Tienen sentido Del ridículo Eso está más claro Que el agua Bueno Voy a dejar De ponerme Filósofo Porque No me gusta No me gusta Chicos Bueno Pues esto ya es un tema De irle poniendo Alientos del dragón Y más alientos del dragón Y me imagino Que acabaré poniendo Alguna Alguna Ulti De De aprendices Digo yo Que cuando esto Lo tenga petado De aliento De dragón Empezaré a poner Ultis Ahora Porque es Es lo suyo Si señor Es lo suyo Bueno Ronda 63 Chicos Ya sabéis Que la ronda 63 Si la conseguimos Pasar Pues al fin Es una garantía De que vamos bien Bueno Vamos a pillar Cero absoluto Parece que el camino De mejoras De la izquierda O el de arriba Está cerrado En el caso Del hielo Con lo cual Pues tenemos que tirar Por el camino De abajo La ulti La ulti Oye que aquí No se llama ulti Yo lo llamo ulti Porque mi hijo mayor Le oigo en la En el lol Que está todo el día Hablando de la ulti No es esa historia Y a mi oye Pues me parece Me parece Correcto Decir la ulti Ulti No se debe de ser La ulti O algo así Pero vamos La ulti es Como que Vas a echar Algo especial Que tiene fuerza Sobrenatural No Pues Pues a esto Le pasa lo mismo En el juego En el juego No se llama la ulti Vale En el juego Se llama habilidades Pero a mi chicos Me gusta más Decir la ulti Y como a mi me gusta Más decir la ulti Como en el Clash of Clans Al bárbaro Me gusta llamarle El tío rubio Pues Pues que le voy a hacer Chicos Pues para mi Es la ulti Es el dinero verde Es el tío rubio Hombre Las zucas Pues antes Les llamaba Las Las chicas Guapas O algo así Pero bueno Y al machote El machote Era el grandón Que no se Como se llama Pero para mi Es el machote Digo En el En el boom beach Este grandón Barbudo Que va con Una metralleta Que te cagas Pues ese es el machote Hombre Luego en Clash of Clans Está pues El gigante Que va bien Las arteras Que va bien También Pero vamos El otro Es el rubio Si Que ya se Que será Me imagino Un nórdico Por eso Le llaman así El Como le llaman Como le llaman A He dicho este Ahora le digo Como le llaman Que no me acuerdo Pero tengo aquí El Clash of Clans A ver A ver Como le llaman Como le llaman Aquí Aquí Entrenar Entrenar Bárbaro El bárbaro Pues el bárbaro Es el rubio El bárbaro Es el rubio Chicos Si señor El bárbaro Es el rubio Pero para mi Siempre será Pues el rubio El rubito Bueno Habéis oído A mi mujer Que entra Como Atila Que no sabe Que estoy grabando Y entonces Bueno pues Entra Entra así Vale Pero vamos Que no pasa nada Mira Ronda 78 Vale Muy bien Ahí la ronda 78 Pues hay que controlarlo Porque vienen A toda pastilla Lo que pasa Que como tengo Estos aquí De hielo Pues hace que se paren Un montón A ver Estos de hielo Son muy parecidos Chicos A los de pegamento Vale Muy parecidos A los de pegamento O sea Hace que los Los globos Pues Se paren Vamos Se queden En el sitio Casi Vale Bueno Ya estoy Otro Con el Vale Pues bueno Pues no pasa nada No pasa nada Chicos Bueno Ya tenemos otro Con aliento De dragón Y lo que yo No sé Por qué Lo estoy poniendo El rayito El torbellino Relampagueante Se llama Torbellino Ah no Tornillo Relampagueante No sé a qué es Viene lo de tornillo El rayo Es un rayo Que tienen Los aprendices Pero no Tornillo Un tornillo Acabo de dar cuenta Ahora mismo Chicos Pero vamos Que no me parece Que le hayan buscado El nombre más apropiado Pero bueno Oye Que le vamos a hacer Allá ellos Estos de Ninja Kiwi Pues Han hecho un translator Hombre Tendrán Digo yo Alguien en el grupo De trabajo Que sepa español E inglés Y Sea capaz De traducir Digo yo Digo yo Pero no lo sé Bueno chicos Ronda 84 Esto está a punto De acabarse A puntito De acabarse Si señor Bueno No nos queda Nada Nada Pero vamos Nos queda Menos Menos Que a un militar Cuando ha cogido La blanca Antes se llamaba así Los militares La blanca La blanca Era la cartilla Y era La cogías Cuando Te ibas Para casa La blanca La llamaban Bueno Pues vamos Vamos a ver Vamos a ver Este cepelín verde Que nos lo vamos A cepillar Pero ya Y sin ultis Ni nada Eh chicos Sin ultis Ni nada No nos han hecho Falta Si señor Estamos hechos Unos machotes Unos machotes Pues esto se acabó Chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Suscribiros Compartir Etc Etc Vale Venga chicos Un fuerte abrazo Bye bye Bye